Esto está trendy y no payasadas, Alberto. Es el Prudence Fest. Los invitamos 24 de septiembre. Veteriano Company, embajadores de Prudence, además. Vamos a estar echando desmadre. Y les vamos a regalar boletos en nuestras redes sociales. Así que, dános el polo para que nos acompañen el 24 de septiembre. Exacto, en la carpa Astros. Aquí estaremos, Veteriano Company. Y un reparto espectacular. No se lo pierdan. Chido, Juan. Es el botón. Veteriano. 22 años ... ... Tendremos la boda Galand Solar.